450 instrumentos musicales, avaluados en más de 600 millones de pesos, fueron donados a tres puntos culturales de Buenaventura, entre ellos la Universidad del Pacífico, en el marco del proyecto Plataforma Cultura Pacífico. La iniciativa, adelantada por Fondo Paz, FONADE, la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura y el Plan Todos Somos Pacífico de la Presidencia de la República, pretende fortalecer institucionalmente a entidades y comunidades que trabajan el arte y la cultura desde la perspectiva de la identidad y el patrimonio, estos últimos elementos afectados en la región por el conflicto armado. Gracias por ver el video. Los beneficiados fueron la Universidad del Pacífico, La Fundación Maestro Alí Garcés Álvarez, con sede en el barrio Nayita y la comunidad de la ciudad de la San Antonio. Según sus representantes, la donación permite afianzar los procesos de desarrollo cultural y artístico e incidir socialmente en diferentes comunidades del distrito. Somos una fundación sin ánimo de lucro que quiere que los jóvenes, que los niños y los jóvenes de las diferentes comunas de Buenaventura salgamos adelante a través de la música. Fとうaria Garcés Álvarez y entregarlos mediante comodato a los otros dos puntos culturales, la donación sin duda incidirá en la calidad del trabajo que realizan los grupos representativos musicales desde el área de bienestar universitario. Gracias por ver el video.